¡Súper descuentos de Navidad en el Shopping del Siglo! Este domingo 23, de 17 a 21 horas, tenés hasta un 30% de ahorro con todos los medios de pago en los locales adheridos. Y si sos cliente del Banco Santa Fe, ahorrás un 10% más y hasta 3 cuotas sin interés. Infórmate de los descuentos y locales adheridos en www.shoppingdelsiglo.com Este domingo 23, de 17 a 21 horas, aprovechá los super descuentos del Shopping del Siglo.